Reloj de miles de dólares y solo la mejor joyería son algunos de los lujos que tiene Cristian Cueva en su vida gracias a los millones de dólares que ganó a lo largo de su carrera. Por eso te traemos los lujos más extravagantes que se compró Cristian Cueva en toda su vida. Recuerda visitar nuestro sitio web www.elfutbolero.com.p para estar al tanto de todas las novedades del fútbol peruano y recibir contenido exclusivo. 4. Solo tiene maletas Gucci A Cristian Cueva le encanta viajar y lo que no puede faltar antes de cada travesía es la típica selfie que se toma el chato. Pero Cholito sabe cómo viajar con comodidad pues el único modelo de maletas con las que viaja son marca Gucci. El tipo de maletas que se compra el peruano suelen costar entre 3.000 y 15.000 dólares cada uno. Un lujo que pocos en el mundo pueden tener. Eso no me lo esperaba. 3. Accesorios solo de oro A Cristian Cueva le encanta usar accesorios cada vez que no está en el campo de juego. Hasta para salir a la tienda, el chato siempre sale con aretes, cadenas y relojes solo de oro. Estoy subiendo como espuma. El chato tiene la consigna de usar diamantes y oro puro. Se cree que Cristian Cueva se gasta alrededor de 10.000 dólares cada vez que sale de compras por accesorios. ¿Tú te gastarías tanto en una cadena? Te leemos en los comentarios. Espera un momento. Si quieres conocer los lujos más extravagantes de Juan Manuel Vargas, dale click aquí. 2. Solo usa ropa de marca Cristian Cueva es uno de los jugadores que siempre da de qué hablar por su estilo de vestir. El chato solo tiene ropa de marca importante como Gucci, pero también le gusta probar ropa de marca como Luis Botón. Cada vez que el cholito sale de compras con su familia, él, su esposa y sus hijos salen con la mejor ropa que puede haber en las tiendas de Arabia. Muchos especulan que se gastan más de 12.000 dólares en ropa, lujos que solo el chato se puede dar. 1. Colección de autos A lo largo de su carrera, Cristian Cueva pasó por varios equipos que le ofrecían sueldos millonarios. En cada club ganaba más de 100.000 dólares mensuales. Por eso, pudo comprarse varios autos de lujo y tener una gran colección. Entre los carros de alta gama que tiene Cristian Cueva están un auto BMW, Mercedes-Benz, Jeep y también autos deportivos de alta gama. El futuro es hoy, oíste viejo. Para ti, ¿cuál es el lujo más extravagante que tiene Cristian Cueva? Déjanos tu opinión en los comentarios. Subimos videos todos los días, así que suscríbete para recibir contenido exclusivo. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.